¡Chan, chan! Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura la puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para alcanzar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte hacia la historia dispara cuando toda santa clara se despierta para verte aquí se quedará clara.